Música 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 Muy buenas compañeros que tal estáis aquí con PrimasterGamer en un nuevo vídeo para el canal y hoy estoy aquí en un servidor de Minecraft que voy a estar aquí, bueno, jugando aquí supuestamente, se llama MundoMCWild, vale y bueno como estáis viendo es un server que acaba de empezar, vale, acaba de empezar a subirlo y bueno, seguramente vaya a estar por aquí y bueno, antes de nada os voy a enseñar las modidades que hay está el creativo, el 1vs1, el skywash el survival y el kit pvp y bueno, pues lo que vamos a hacer primero pues vamos a ir primero yo que sé al 1vs1, a ver si hay alguien a ver, voy a poner 1vs1 lo pongo separado porque no sé, estoy acostumbrado a hacerlo separado a ver si viene tener 1vs1 a ver si viene y os enseño cualquier modalidad de todo, vale, va un poquito ahora mismo no va nada es un servidor, aparte que es un servidor que acaba de empezar no lo conocen mucho y hay pocas personas como que bueno podré pues subir mucho el servidor no premium como que le ha dado os podréis venir no, os podréis venir a esto y bueno, es que claro, no hay nadie ehhh, y a ver si viene que, ehhh, el chico este un segundo pues os enseño, vale estoy conectado porque es un amigo que me ha dicho que venga a este server que me ha dicho que está bien que no va nada de lag y la lluvia ya viene de por si como que ahí está, vale como que vamos a darle al random batalla a ver no se puede hacer dependiente te encuentras en una cola de espera porfavor vale, está aquí el admin ehhh ya estás en la cola ehhh vale, ahí está, vale chicos empiezan 5 segundos como que cuando esté listo a ver si está y vale, ahí ya está va un poquito mal el server chicos, como que ya os lo he dicho acaba de empezar lol va un poquito lag aparte, esto como que WTF y bueno, yo aprovecho para pegar que le fue ahí, gracias por recuperarme amigo ahí estamos vale, tenemos la manzana dorada vale, vamos a ver si puedo vamos a ver si le puedo matar tengo una poción de fuerza tomada vale, no me da, no me da le estoy recteando vale, vale el servidor chicos lo tendréis para la 1.8 vale está para esa versión solo para la 1.8 a secas como que a ver si uff madre mía sale el reto y el casco y y ahí no vale vamos me estoy quitando mucha vida porque ya no tiene casco como que ya vamos aprovechando y ah vale he ganado con 20 corazones vale 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 ya está se lo ha tomado vale y me dice que no vale aparte que no he visto mira mis botas si están chulas hay que a mi tío si ves este vídeo está muy chula la botas es que mira eso tío va un poquito lag aparte está por la lluvia a ver si la puede quitar el admin y uff risteo papu es que literalmente nos estamos pegando los dos vale vale he ganado chicos he ganado GG vamos ahora al vale como lo ha dicho lo ha sabido a ver a ver no sale a vale no me deja salir porque no quiero salir me gustaría salir que no se porque hey que pasa amigo 1vs1 a ver vale sin querer me he metido y voy a luchar contra el admin como que a ver si está listo el admin está listo estoy peleando contra el admin chicos ánimo contra el administrador de este servidor como que a ver si puedo a ver si le puedo ganar los hitters se renoveran en 20 segundos yo creo que los de equip bvp no se renoveran pero bueno me está escribiendo que estoy contra el admin que parece que el admin quiere luchar contra mi weeey madre mia que recteo papu me está fijando con el arco vale vale me va a poner el arco vamos 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 ya me he tomado la pocion de fuerza el no se si se habrá tomado la pocion de fuerza vale vale vamos 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 le he roto el casco 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 ostia como pega el arco le he roto la bota le he roto la bota me esta pegando con el arco vale la primera ronda la gano la primera ronda la gano le he roto los pantalones y ahi esta vale y allá vamos no se toma una pocion es que no se toma una pocion de fuerza aparte y yo si que lo estoy viendo como tengo ahí mis pociones de fuerza y como que por eso le quito mas daño y la armadura aguanta menos si no si se tomase si que si que me podria ganar la ronda la ronda si como me hubiese ganado porque yo literalmente en pv soy malisimo lollag lollagazo vale ha pegado un buen lag eso y aparte chicos hay como gente hay como vale ahi estamos eso no vale admin donde esta? enserio enserio admin oi va jajajaj dime a ver que me estas hablando dime 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 no soy lo que querra vale he parado en la pelea botemos las manzanas ah ok vale que las manzanas no las tomemos vale vale ok eh vale que las manzanas no las tomemos vale se puede tirar verdad? no se puede tirar no se puede tirar fuera eh esto no las puedo vale no me las tengo que guardar vale le digo las tengo las tengo guardadas en el inventario que no las voy a usar como que vamos para allá tres tres pues hoy va vale esta ya es la que voy a empezar ya como que va vale 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 me rectea vale 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 como quita vida madre mía como quita como quita vida vale 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 Dime que pasa ahora A ver que pasa ahora tío A ver que pasa ahora Te regalo esta partida Me regala la partida Dice Ok vamos Vale me pidas voto Ok si quieres A que me lo veo venir A que me lo veo venir Ahí la foto Ahí estamos Ahí Ahí Perfecto ya me he hecho unas dos fotos Listo gracias Pues bueno Bueno le voy a Dime A ver que me dice Claro se llama Admin y me quiero Quiero contactar con él A ver si Y ya que estoy aquí Pues ahí si te da Y si te deje cambiar la skin Si A mi si que me deja Si que me ha dejado Esto bueno le voy a explicar al Admin Eh A ver Admin Yo lo unico que he hecho Aunque este video a lo mejor que dure mucho Chicos os voy a decir esto que Eh se lo voy a decir al Admin Lo unico que he hecho ha sido salirme de Minecraft Ponerme una skin diferente Ponerme Y luego volver a ponerme la misma skin Y nada mas Y luego ya te dejara Como que bueno Eh Vale ya voy a decir Ya Como que Vale vale se ha salido entonces vale se ha salido Y ahora se lo he dicho vale vamos a salir Eh No me gustaría salir de la Salir de la cola Vale no me deja salir de la cola No se porque Pero bueno vale chicos Eh voy a parar un segundo el video y ahora vuelvo vale Vale chicos ya estoy aquí de vuelta vale Estoy ahora mismo en la sección de Como me ha dicho mi amigo El de Eh Kid Versus King vale Lo que seria el El PvP de King vale Como que vamos para allá Vamos a ver Como que vamos a ver Como que vamos a ver No se si ganare Vale Aqui he caido bien Ahi hay uno Y Y No quiero meterme Como que voy a buscar Voy a ver si encuentro a Si me viene vale Pero no me gustaría Vale Vale Voy a decirle que ya estoy aquí en el Kit Que Que A ver si sale Si sale vale Ah mira Aquí hay uno Aquí está un youtuber Como que vamos Vale Vale Ahí estamos Vale 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 Buena Ha estado bien Ha estado bien Creo que hay diferentes kits Si mira Con Hay diferentes kits chicos Como que cuando tengais puntos suficientes Que os aparecen aqui Si en mil comics vale Por ejemplo que tengo yo Podreis compraros Por ejemplo Diferentes Creo que Habilidades O No se como explicarlo Vale Pero podreis compraros Como diferentes habilidades Vamos a intentar Veis pelear una vez mas Eh No estoy dentro de nadie Me dice Hoy va Vale Pues chicos Así como muero Pues En la caida donde no hay agua Literalmente Como que A ver si caigo otra vez en agua Vale Ahí está bien Vale Ahí le doy Eh 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 Vale Vamos Pues ya Son dos contra uno Pero que hice Vale Esto Esto no me gusta Vale Vale Esto ya lo tengo ahi Equipado Y bueno pues Esto es como si fuese un versus uno Vale chicos Pero sería mas Ahí a lo random Vale Como que Vale Aquí viene esta Vale 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 A ver si le puedo Recrear A ver Vale 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 Vamos Tiene armadura de diamante Pero yo tengo la espada encantada Como que tengo algo mas de ventaja Vale Esto de que Ah vale Que es el Vale Es el Es Steve Vale De que No 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 no, no Vale Eh Me rectea Me rectea Eh Esto es Este dos versus uno Esto que es Luego me dicen a mí loco Que dices Madre mía Madre mía Todos en mi me dicen dos, no, dos versus dos Me cago en Por que se quita, por que te quita la ropa Señora, no, por favor Vale, pues Ahí viene el Youtube Bueno En fin, nos hemos quedado los dos mirando Y ya Bueno, pues chicos, esto sería El dos versus dos Bueno, en uno En lo que sería skin de WP, vale Como que bueno Uy, wow Que gustillo me acaba de emitir Vale Este, esto Eso es un bullying, literalmente De esto Y Me lo he llevado Me lo he llevado Vale, chicos, primero aquí, le he hecho una aquí Como que vamos a ver Contigo Vamos a ver Uy, no Vale, así ha estado bien Vale, pues como estáis viendo Cada vez que matas a alguien Consigues coins, vale Que lo pone aquí Y bueno, voy a decir que me voy a Voy a Otro Voy a ir a otra modalidad Como que vamos a irnos fuera Eh Raider 400 Coins Ajá Vale, y lo he desbloqueado Vale, chicos, como veis Os dan como dos Os dan como dos Eh, coques por lo que veo Por lo que he visto Me han dado dos Me han dado dos Me han dado dos de estos Y vamos a ver si puedo salir A ver Pues que claro, no No se puede salir de aquí Vale, creo que tendrás que salir del Pero no sé Creo que si tendrás que salir del Server, no tengo ni idea Para poder salir Ah, vale, KB, vale Vale, chicos A ver Eh Vale Así salimos del De lo que sería del Así es como saldríamos Como que ahora mismo vamos Hemos probado lo que sería el El 1 vs 1 El kit bvp El creativo como todos podéis saber Es un mundo creativo Con parceras seguramente Como que no hace falta Vamos a ir al survival, vale Que es lo Yo creo que lo primero Que es lo que seguramente voy a estar Si no pasa nada Voy a estar aquí Pozo pvp What the fuck Eh Madre mía Con el No puedes abrir Vale Vale, esto sería como una zona pvp Tu cuando consigues minerales Y todo eso Cuidado, abajo hay pvp, vale Si Como estáis viendo Abajo de pvp Como que sería esto Como un mundo normal y corriente Y esto no se puede abrir Vale Mira por ejemplo Allí hay casas Como que vamos a salir Vamos a ver el El mundo Y no se Voy a decidir Donde Poder hacer la casa Buscar cosas Y todo eso Como que Por lo que estoy viendo Claro el mundo Al ser más grande Yo creo que Yo creo que Árboles, vale chicos Como estáis viendo Árboles hay un montón Como que podéis pillar Toda la madera Que podáis desde el momento Si entendéis este server Os dejaré el link En la descripción Y bueno Vamos a pillar Yo que se Vamos a pillar algo de madera Pillaremos algo de recursos Ahora un poco No se No se cuantos minutos Llevaré seguramente Llevo Vale Llevaré Ahora mismo llevo 7 minutos No se cuantos llevaré La parte que he cortado Pero si Voy a pillar algo de madera Pillamos algo de Un pelín de piedras Que hace falta Y lo Vamos a ir Al Al este No vamos a ir al Al Skywars Para probar Como van los Skywars Aquí Porque claro Ya que hay que ir Skywars También Intentaré traerlo Ah bueno Vale Chicos Aparte de la IP Aquí tenéis la IP Por si queréis Ya Antes del vídeo Uniros Pero yo os la dejare En la descripción Tira para allá 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 No me vengas con Venga Tira para allá Vamos A la cueva Y no salta No me salga No 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 Que Que Ay Dame 2 minutos Quiero pillar la caña Estoy diciendo que hay un hacker por lo que veo, como ya os habia dicho seguramente el el set nuevo será normal que haya uno o otro hacker pero bueno este seguramente peleas y todo eso como que no hace falta que os preocupéis mucho y mirar aquí hay hierro del principio como que eso está bien para empezar lo que sería el este el survival porque claro aquí no sé si habrá como digo protecciones o todo y eso se lo preguntará el administrador y todo eso y ya os diré y ya os sigue comentando cada vez pero seguramente hagan por aquí yo quise algún survival seguramente se haga un mini survival por aquí ya que estoy en este servidor y todo eso vale vamos a pillar hierro y piedra que vamos a hacer el horno como que vamos a pillar no sé cuánto durará el vídeo chicos seguramente durará como casi unos 20 o unos cuantos minutillos pero para enseñar lo que sería un poco del servidor este y nada y todo pues si os queréis unir aparte voy a estar aquí desde el antiguo servidor de los antiguos del servidor si os acordáis de go provisions que hice la última vez un vídeo si os queréis pasar y aún seguís estando en el canal me gustaría que os vinierais a este servidor ya que podríais estar conmigo y aparte os explicaría cómo poner vuestra skin porque aquí os aparecéis como Steve y yo os diría cómo poneros vuestra skin como que vamos vale como que vamos a ver una araña que no quería bajar pero bueno vale muerta la araña claro a comida te tienes que buscar también la comida no tenía que haber tirado la carne vale como que ahora mismo voy a decir voy al sky wash a ver quién se viene bueno a ver por aquí más o menos como voy a quedar sin comida casi vale no hay mucho pero sí que hay carbón que eso sí que me gusta ver vale estoy viendo la este el vídeo y por lo que veo se ve bien vale se ve bien si vale y bueno ahí estamos pillamos esto de carbón yo creo que no hemos servido esto de carbón mismo esto por aquí para poder salir pillamos algo de comida y saltar ahora mismo ahí estamos ahí estamos aquí hay hierro que no me he dado cuenta vamos a pillarlo y eso vale y ven para acá conejo ven para acá no no te bañas vale el conejo muerto pero no nos han dado cargo pero es... ostre verdad las ovejas de prank ate, cancan, me pane bien perfecto perfecto el esqueleto me va a matar y ese esqueleto también uuuututuustuuda tututudutu tutututu miras este no mi sol vale uuuh Vamos a matar a esa oveja mas, salimos del este, esa caña de azúcar me va a venir bien. Esa caña de azúcar me va a venir bien, como que bien, la caña de azúcar, y ese cerdo debe morir. Ahí estamos, matamos al cerdo, salimos del este, y volvemos. Vale chicos, ya estoy de vuelta, esta aqui mi amigo, hola que hace. Y bueno chicos, vamos a jugar unas cuantas partiditas, vamos a ver que hay por aqui, mira hay uno de 5 personas, eso esta bien. Pues si queréis jugar pocas personas, 5 personas esta guay. Vamos a ver si hay otros 5 personas aqui. Ok, ok. Pues chicos, aquí tendréis como para comprar skins como los que juguéis a, por ejemplo, los que no podéis jugar en Cubecraft. Es un igual, podéis jugar tambien a esta, que tambien tiene como, como estáis viendo, tiene tambien, eh, diferentes kits del, del Cubecraft por lo que veo, eh, cristales. Y muchas cosas mas, como que eso esta bien, como que a ver que. Vale chicos, como estáis viendo, los kits serán lo mismo, tu podras ya empezar con estos, y luego estos, pues como que tendrás seguramente que comprar. Vale, cofres normales. a ver si Neto se pulle el admin, se puede poner admin, se puede poner, vamos en el dice que puede ponerlo, OverPowered, y yo le 했mdl quien lo quiera. vamos jugándola, somos unos cuantos, somos 6 personas a ver como nos sale esta partida, no sé que saldrá cosas normales, han salido cosas normales y como estáis viendo, más o menos tiene como la misma movida de skybox tiene la misma, pero no mucha vale, a ver cuanto tiempo sin jugar, skybox literalmente me van a reventar lo que seria el orto vale se ha salido, se ha salido y en partida, es que no, no ponen en partida uuuh vale, ehh, what the fuck ehh, what tío, en serio tienen enderpearls, really? ehh ehh, maldito me quiere pero que no me tiren la caña caudio ehh, me cago ehh no me tiren la caña no me tiren la caña que a mi, la caña, no quiero que me la tire la gente ay ay Dios mio, ahí estamos ahi ehh uuuh, noo, maldito me ha troleo me ha troleo Bueno pues, por nada, me ha troleado, vamos a ir a, no sé cuánto faltará en la partida, quedan dos, Nicolás, y quién más, y Souten, vale, pero vamos a ver si cuando acabe la partida, que claro, está en medio, él, él, está, y yo lo hecha de las mismas, ¿qué haces? Pero que está venido aquí a Skywalk, acabo de ver cómo se ha venido, pues vamos a abandonar, vamos a abandonar la partida, y vamos a ir a otra partida, nos están diciendo Nether, 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 yo prefiero, pues vamos a Nether, 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 vamos a, uy, la partida, hostia, donde canta fue ya, Uy, pero esto que es, esto que es, que ya han empezado la partida, ha sido meterme, y bien más, bien más, la idea de que te pego, pero es la verdad, eh, vale, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, lo creo que es esto por aquí, esto aquí, y ahí va, también te he sorpresado esto, esto, bien hecho, esto, vamos a hacer morir a ese mago, a que le doy, a que le doy en el aire con un trozo, uy, vale, me he quedado sin, me he quedado sin, me he quedado sin, ya que se están pegando, se están pegando, se están pegando, uy, que le doy, ahí va, se están pegando, se están pegando, se están pegando, lo lindo, ahí ponemos, ahí, como intentando poner lava, vamos a poner aquí, aquí, y aquí, y aquí, y allá, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, hoy me ha matado, pues bueno chicos, yo creo que sí, eh, como estáis viendo, estoy malísimo, incluso en el EOP, he tenido antes suerte en el maldito EOP, porque iba la app, y yo creo que lo voy a dejar por aquí, porque si os hagan el vídeo, se va a hacer muy largo, vale, chicos, como que, espero que os haya gustado el vídeo del servidor, os dejaré, eh, el link en la descripción, como siempre, eh, bueno, el link, el IP del servidor, para que os podáis unir, y todo eso, como que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, y nos vemos, en el siguiente vídeo, hasta luego, chicos, adiós, ¡Woohoo!